Un grupo de 34 nuevos oficiales, pertenecientes a la generación 57, se sumó a las filas de policías de la Secretaría de Seguridad del Estado, con el compromiso de servir a las y los ciudadanos y actuar con base en el valor, la honestidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Fernando Rafael Curiel Campos, director general de la Academia de la Secretaría de Seguridad del Estado, comentó que el curso de formación policial tuvo una duración de 1.012 horas. El curso de formación inicial para policía preventivo tiene como principal objetivo formar a los futuros policías mediante la adquisición de conocimientos, técnicas, tácticas y habilidades que les permitan responder de manera eficiente con su actuación, asumiendo los valores éticos que deben prevalecer en su comportamiento, así como el actuar conforme al marco jurídico establecido y con pleno respeto a los derechos humanos. Informó Luis Everardo.